Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este que es nuestro tercer y último encuentro videopresencial del módulo de lectura y escritura académico-científico en la universidad, perteneciente a los cursos preuniversitarios. Bueno, espero que hayan tenido un excelente enero y un merecido descanso. Y bueno, como ustedes saben, vamos a implementar la misma metodología que en los encuentros pasados. Voy a hablar yo y vamos a dejar los últimos minutos para que ustedes puedan expresar todas sus dudas y consultas a través del chat. Conmigo están Cami Ferramondo y Cami Espanabelo que me van a ir después enviando las dudas y las consultas y les vamos a ir trabajando. Acá, puede suceder que no surjan dudas o consultas ahora, pero que sí surjan a partir de mañana que ustedes van a tener disponible el material de trabajo número 5. Entonces, si en ese caso no surgen hoy, pero sí mañana o en los días sucesivos y tienen consultas, ustedes saben que también las pueden resolver por la página, ¿verdad? Y a medida que vayan trabajando, se van sacando las dudas por la página. Bien. Saben ustedes que a mí me gusta que planteemos la clase o planteemos este encuentro en dos direcciones. Por un lado, desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, vamos a recapitular un poquito qué fue lo que trabajamos en los encuentros pasados y qué es lo que tienen ustedes disponible en el aula, que fueron trabajando, que estuvimos trabajando desde diciembre y que estuvo disponible todo en él. Ustedes saben que en el aula tenemos disponible cuatro módulos con sus respectivos materiales de trabajo y sus respectivas actividades. Nosotros, desde nuestro primer encuentro, estuvimos planteando, planteamos desde el inicio que escribir en la universidad implica tomar decisiones, ¿sí? Tomar decisiones. Y estas decisiones van a ser dependientes de los modos de pensar que se plantea en cada trabajo práctico que nosotros tengamos, parcial, cada cuestión específica de cada área de conocimiento, de cada carrera. ¿Bien? Entonces, yo les voy a compartir un PowerPoint. A ver. Si funciona. Ahí se ve. ¿Se ve bien? Bien. Bárbara. Entonces, acá les comparto. Los cuatro módulos que nosotros ya trabajamos. Bien. Yo les decía que cada área específica, ¿sí? Cada modo, cada carrera tiene su modo de pensar. Cada espacio de conocimiento tiene su modo de pensar. ¿Bien? Entonces, en la primera semana de trabajo, nosotros lo que abordamos, trabajamos es, bueno, cómo se van a trabajar, cómo se van a abordar las consignas y a través de los términos claves, ¿sí? Esos términos claves nos permiten a nosotros orientar nuestra escritura. ¿Bien? Eso fue lo primero que trabajamos. En el módulo, las consignas y los términos claves en los trabajos académicos. Ahora bien. En la segunda semana nos detuvimos en cómo organizar y distribuir la información. Una vez que sabemos cómo trabajar con los términos claves, tenemos que empezar a escribir, empezar a responder a esas consignas de parciales, de trabajos prácticos, de trabajos finales. Entonces, lo primero que tenemos que saber es el modo de distribución de la información. Este modo de distribución, habíamos dicho en esa segunda semana, iba a estar, ¿sí? Iba a seguir nuestros intereses comunicativos. Entonces, el orden de las frases, la forma mínima de expresión de una idea, ¿sí? Las variaciones en la disposición de la información dentro de la frase. Habíamos hablado de la focalización de algunos argumentos sobre otros, es decir, darle preponderancia a un argumento sobre otro u otros posibles, ¿sí? Habíamos hablado también de la responsabilidad implícita o explícita sobre la palabra pronunciada, ¿sí? Sobre lo que decimos, sobre lo que dejamos escrito. Y esto estaba en la distribución de la información en la escena de la escritura académica. De la mano, con esto trabajamos cómo organizar, cómo armar y vincular las partes de una frase, ¿sí? Y las frases entre sí y las partes del texto entre sí, ¿sí? Entonces, ahí trabajamos en dos formas, con dos finalidades, ¿sí? Las relaciones de las frases entre sí y las relaciones de las frases a nivel global del texto. Muy bien. Y ahí trabajamos acerca de la información y su distribución en la escritura. Bien, hasta ahí estamos en la tercera semana. En la cuarta semana ya nos desplazamos un poquito de la articulación de la información y nos dedicamos a términos más específicos. En este caso, los conceptos. Y que trabajamos la escritura de los conceptos. Y acá me voy a detener un poquito a desarrollar y a trabajar un poquito estas actividades que quedaron para que ustedes resuelvan durante enero. Bien. Conceptos y definiciones, ¿sí? Y constituyen los elementos imprescindibles para la arquitectura de todas las ideas, de todo saber disciplinar, ¿sí? No nos vamos a escapar nunca ni de los conceptos y obviamente tampoco de las definiciones. Entonces, nosotros tenemos que poder identificar y comprender, ¿sí? El modo en que la definición se hace posible en cada una de las unidades de lectura que nosotros vayamos a trabajar. ¿Por qué? Porque son las herramientas básicas con las que va a trabajar toda teoría, ¿sí? Y claramente todo marco en la que esos conceptos que nosotros trabajemos sea válido. ¿Bien? Ustedes van a ver que en todos los textos que ustedes trabajen en su área de conocimiento van a tener conceptos, el concepto como material privilegiado. ¿Bien? Este, esta información que ustedes van a empezar a trabajar, obviamente cuando empiecen a trabajar con los textos específicos, es imprescindible al momento de escribir, al momento de escribir en la universidad. Porque los modos de pensar y de decir, recuerden que nosotros venimos con esta idea, con los modos de pensar y decir ya desde el primer encuentro, intervienen en la formulación de conceptos, en la comunicación y en la comprensión de los conceptos. Entonces, fíjense si yo les digo a ustedes que los modos de pensar y de decir específicos de su área, específicos de su área de conocimiento, intervienen en la formulación, en la comprensión y en la comunicación de los conceptos les estoy diciendo a ustedes que los conceptos no son verdades universales y estables, sino lo contrario. Ahora, formular un concepto y configurarlo verbalmente, es decir, definirlo, no pueden ir por separado. Van siempre juntos, son actividades simultáneas. Es decir, concepto y definición no pueden concebirse por separado. Y esto tiene que quedar más claro. Cada concepto va a tener su definición y no va por separado. Concepto y definición van a ir juntos. Ahora bien, hay distintas formas de formular una definición, que es lo que nosotros trabajamos en las actividades que les dejé para que fueran resolviendo. Entonces, me gustaría rescatar algunas cuestiones que se volvieron problemáticas y que es muy probable que se les vuelvan problemáticas más adelante con respecto a las actividades. Entonces, nosotros trabajamos en las actividades con algunos conceptos y sus definiciones. El primer concepto con el que trabajamos es en palma de circunferencia. Y la actividad les proponía a ustedes varias definiciones. Tendrían que establecer cuál era la que estaba correcta, la más acorde, la más, digamos, acorde. Y se al toque muchos pusieron es cuando, un empalme de circunferencia, es cuando, una recta T, no puse la definición completa, pero ustedes la tienen en el aula, y se me iba a hacer muy largo, pero es cuando no es una definición correcta, ¿bien? No se puede decir, es cuando, porque en este caso no se asocian dos entidades, ¿sí?, entre sí. Es decir, una en palma de circunferencia es una recta T que une, ¿sí? No es cuando, ¿por qué? Porque decir es cuando es establecer un ejemplo, no una definición, un caso, un ejemplo, ¿bien? Entonces, puede suceder que el ejemplo, y esto lo tratamos en el primer módulo que trabajamos, en el primer encuentro, puede suceder que un ejemplo entre dentro de una definición, que venga a complementar a la definición, pero no constituye una definición, ¿bien? Entonces, eso tiene que quedarnos en claro. Fíjense en la que sigue, dice, un empalme de circunferencia es lo que permite trazar una recta T como una de las dos curvas. Está bien, pero ese es lo que es demasiado vago, es impreciso. Entonces, esa definición empieza a ser imprecisa, a ser vaga, ¿sí? Siempre nosotros decimos, es algo, es lo que, ¿bien? Hacemos que una definición sea imprecisa, que sea vaga. Lo pasa lo mismo en el ejemplo siguiente. Yo rescaté los ejemplos que trajeron problemas, nada más, ¿verdad? Es una empalme de circunferencia, es como si, es como si fuera, ¿sí? Y ahí estamos realizando otra actividad, ¿sí? Estamos comparando, no estamos definiendo. Entonces, ustedes habrán visto que cuando marcaron esa opción, el sistema les dio que era un error, ¿sí? Porque ahí no estamos definiendo, estamos comparando, ¿bien? Lo mismo sucede con el ejemplo que sigue, que es la definición de círculo. Un círculo es una figura circular. Lo definido, lo definido no puede estar dentro de la definición. Fíjense que esta definición es circular, ¿sí? Porque se obtura sola, no podemos seguir ampliando esa definición. Un círculo es una figura circular, se obtura. No podemos seguir ampliando la definición. Y lo definido queda dentro de la definición. Ese es otro de los casos en los que ustedes van a ver que el sistema les dio error. Porque la definición, lo definido no puede estar dentro de la definición. ¿Bien? Y un caso similar al anterior, al una circunferencia, un empalme de circunferencia es lo que es, como si, nos pasa con la última que yo ahí cambié de definición, dejé el empalme de circunferencia y usé la física, vendría a ser una ciencia que se ocupa de los principios esenciales del mundo. Imagínense, se vendría a ser, es muy impreciso, coloquial, da la sensación que el que está diciendo, está definiendo, no maneja con precisión los términos, el concepto que está definiendo. Y claramente no es propio de una definición dentro de la escritura académica. ¿Bien? Entonces, en todos esos casos ustedes van a notar que el sistema les dio error y les dio la opción correcta. Yo los retomo porque vi que trajeron algunos inconvenientes. De todas maneras, sí, después de revisar nuevamente las actividades y ver qué es lo que pasó, en qué me equivoqué, pueden consultarnos. Si no, al final de la clase. Bien. Ahora, yo les dije a ustedes que una definición, esto lo trabajamos también en el primer encuentro, puede tener otras operaciones que sean complementarias. Que puede ser la descripción, puede ser la enumeración, ¿bien? Enumeración de características, por ejemplo. Bien, esas contribuyen a la definición. Y nosotros tenemos una definición dentro de las actividades que se constituye con una descripción. O sea, nosotros definimos una superficie cónica de revolución por la descripción, por cómo está constituida esa superficie cónica de revolución o cónica recta. Entonces, ahí nosotros tenemos toda una descripción. ¿Qué pasa? Y algo que tenemos que nosotros tener en claro. En una definición no cabe todo, ¿sí? Una definición es una operación que nos requiere a nosotros recortar, delimitar, seleccionar, clasificar, ¿sí? Determinar qué se deja ver, qué perfiles se deja ver y qué otros se silencian. Entonces, si nosotros lo pensamos, es una operación sumamente compleja y que en algunos casos puede ser complementada por otras operaciones. Y este es el caso. Por ejemplo, por la descripción. Vamos acá. Por la enumeración. Si nosotros pensamos en otras definiciones donde se enumeran ciertas características. ¿Bien? Retomé estas cuestiones para que no queden sin ahí en la duda, en la ejercitación. ¿Bien? Si ustedes releen el material y dicen, ah, no, pero a mí esto no me quedó en claro, nos escriben por el chat después de revisar las ejercitaciones, por el chat del aula, obvio, para hacernos las consultas. Ahora bien, hasta acá es lo que trabajamos en el 2020. Y todo el material que trabajamos en el 2020. Es decir, hasta acá es desde dónde venimos, qué es lo que venimos trabajando. Ahora, a partir de mañana, ustedes van a tener disponible en el aula lo que corresponde a los materiales de trabajo número 5. Los materiales de trabajo número 5 se titulan La organización de la escritura en la página. Puntuación de la frase y del discurso. Y si nosotros pensamos en lo que yo planteé al inicio, que toda escritura, toda la escritura académica, es tomar decisiones, y que esas decisiones van a depender de los modos de pensar de nuestra área de conocimiento, Entonces, organizar la escritura con los signos de puntuación también depende de decidir. Hay que decidir qué vamos a decir, qué voces vamos a dejar intervenir en nuestro discurso, es decir, qué voces vamos a dejar que se escuchen en nuestra escritura, qué palabras vamos a silenciar, qué palabras de otras lenguas vamos a utilizar, porque eso también tenemos que marcarlo y se marca con la puntuación. Bien, qué cosas queremos poner de relieve, qué cosas no. Entonces, en este aspecto, con respecto a la puntuación y a la organización en la escritura, nosotros, quien escribe va a tomar decisiones relativas, por un lado, a la composición, a la progresión de la información en cada frase, y a la organización temática de esa información en mi párrafo, y a la organización de esos párrafos en la unidad mayor, que es el texto, cómo vamos a cambiar, cómo vamos a hacer la transición de un tema a otro, cómo van a convivir las lenguas dentro del texto, si usamos términos en otros idiomas, ustedes habrán visto que nosotros usamos términos en otros idiomas en las escritaciones, así que más adelante se los voy a ir marcando. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar, cómo se va a trabajar, cómo está estructurado este módulo? De esta manera, fíjense, en primer lugar, la organización de la información en la frase, que es lo que vamos a ver a continuación. Después, la organización de la información entre las frases, nosotros venimos viendo hace un poquito en el módulo 3, ahora retomamos con respecto a la puntuación, y la organización global del escrito. Bien, obviamente que van a tener de cada uno de estos puntos, ejercicios que van a estar disponibles, también mañana. Bien. Nosotros sabemos que en la escritura siempre nuestro interlocutor está ausente, no estamos nosotros ahí para decirle, no, mirá, acá quise decir esto, esto, y eso. ¿Sí? Su interlocutor está ausente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con todas las decisiones que vamos tomando en nuestra escritura, es guiar a nuestro interlocutor, Guiarlo en la interpretación que nosotros queremos que tenga. Entonces, la puntuación es indispensable para esto, ¿sí? Para lograr el efecto de sentido que queremos lograr, que pretendemos lograr. Entonces, si nosotros decimos, vamos a implementar la puntuación a nivel de la frase, a nivel de la organización global del texto. Para esto vamos a usar ciertos signos de puntuación, ciertos elementos de la puntuación, para lograr estas cuestiones. Entonces, vamos a empezar a trabajar sobre algunos ejemplos. Yo voy a poner acá, ¿se ven bien? ¿Se alcanzan a leer bien? Perfecto. Bien. Retomé un texto que ya trabajamos en los módulos anteriores, que es un texto que habla de la construcción, que trata sobre la construcción del puente sobre el lago San Roque, en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Entonces, tomé la oración, fíjense el primer ejemplo. La estructura en arco es doble, con sección transversal de 2,5 metros de ancho, por 2,90 metros de alto. Los arcos son huecos y están unidos por vigas transversales cada 20 metros. Fíjense que yo acá resalté la coma. Este es el ejemplo tal cual como está. Pero fíjense si nosotros trabajamos las oraciones de los puntos 2 y 3. ¿Qué tienen? La división, acá un punto y seguido, y en el tercer caso, en el tercer ejemplo, un punto y coma. Estos dos casos, donde usamos el punto y seguido y el punto y coma, si nosotros lo leemos, yo voy a leer la primera, la de punto y seguido, son mucho más claras para la interpretación de nuestro interlocutor. Dice, la estructura en arco es doble, con sección transversal de 2,5 metros de ancho, por 2,90 metros de alto. Los arcos son huecos y están unidos por vigas transversales cada 20 metros. Fíjense. Es evidente que acá el punto seguido y el punto y coma nos permiten marcar una división entre dos frases. ¿Sí? Dos frases que tienen sus elementos totalmente bien explícitos. Por eso son más claras el ejemplo 2 y el ejemplo 3. Pero hay una diferencia entre el punto y el punto y coma. ¿Sí? El punto y coma establece que la relación entre las dos frases es más estrecha que la que establece el punto y seguido. Seguramente, si antes de arrancar a explicar esto, yo les hubiese preguntado a ustedes qué es para, o sea, o qué saben del punto y del punto y coma, si me dicen, bueno, el punto es para marcar una pausa. En realidad, no. No es para marcar una pausa, porque las pausas se dan en la oralidad, no en la escritura. Sino justamente para esto. Para marcar que hay dos estructuras, dos frases, ¿sí? Que pueden tener una relación más o menos cercana, dependiendo de si elegimos el punto y seguido o el punto y coma. ¿Bien? Ahora, desterré la coma en este ejemplo. Veamos un ejemplo con coma. Porque nosotros trabajamos mucho con la coma ya. En el módulo 2. Nosotros trabajamos en el módulo 2, si ustedes recuerdan, cómo dar foco, cómo hacer foco sobre una idea, sobre un elemento de la frase, que son por sobre otros, ¿sí? Por sobre otro u otros de las frases. Fíjense. Sigo con el mismo texto, ¿eh? Vialidad provincial detuvo la obra por defectos en la infraestructura. Esa es la frase que está en el texto. Yo lo que hice fue darle prioridad a la causa por la que vialidad provincial detuvo la obra. Por defectos en la infraestructura, coma, vialidad provincial detuvo la obra. Y acá tenemos uno de los primeros usos de la coma que nosotros ya venimos utilizando desde el módulo 2, que tiene que ver con alterar el orden canónico de la frase. Cuando nosotros alteramos el orden canónico de la frase, lo marcamos gráficamente con la coma. Ahora bien, hay que aclarar algo. Todos los ejemplos que nosotros vimos en la ejercitación, en el módulo 2, el orden canónico se alteraba hacia el inicio. Es decir, lo que estaba fuera del orden canónico estaba en el inicio de la frase. ¿Pasa siempre esto? No. No siempre pasa que lo que nosotros movemos del orden canónico esté al inicio de la frase. Puede estar en medio de la frase y en ese caso también va a estar marcado por la coma. ¿Bien? Ahora, también vimos que en el módulo 1 podemos trabajar la enumeración. Y en la enumeración también hacemos uso de la coma. ¿Sí? Cuando la enumeración es breve, usamos la coma. ¿Ve? Este ejemplo, la construcción del puente sobre el lado San Roque permite ahorrar mucho tiempo para acceder desde Córdoba a todas las poblaciones turísticas del Valle de Punilla, como Vialet Mace, Santa María de Punilla, La Falda, Cosquín, Valle Hermoso y la Cú. Nosotros tenemos ahí una enumeración muy sencilla y breve y la marcamos con coma. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una enumeración un poco más larga? En ese caso nos conviene usar el punto y coma para no generar una confusión en nuestro interlocutor, que se pierde en la enumeración. ¿Sí? Si es más complejo. Bien. Y hasta acá, acá quiero hacer una pequeña pausa, un paréntesis y hacer una declaración. Sucede en algunos casos que tenemos una frase demasiado extensa y necesitamos darle una orden a nuestro pueblo interlocutor para que pueda entender. Entonces, bueno, colocamos una coma y seguro a todos nos ha pasado o nos va a pasar que ponemos una coma donde no va. ¿Sí? No podemos dividir los argumentos con coma. Y acá, yo les puse un ejemplito. Fíjense, tiene el asterisco porque esta frase es incorrecta, no está bien. La construcción del puente sobre el lago San Roque, coma, permite ahorrar mucho tiempo para acceder desde Córdoba a todas las poblaciones turísticas del Valle de Bunilla. Esa coma divide el verbo de sus argumentos, es decir, divide el verbo, el sujeto del predicado. Y está mal. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo conveniente en algunos casos? Bueno, hacer dos oraciones, Hacer dos frases, separarlas por punto y coma, por un punto y seguido, valernos de otro signo gráfico para que no nos suceda esto. Pero esto es para prestar atención porque siempre en algún momento nos pasa. ¿Bien? Perfecto. Van a encontrar en la ejercitación que corresponde a este módulo, no solamente ejercicios sobre punto y coma, coma, punto y seguido, sino también sobre el uso de las itálicas. Ustedes habrán visto que ya en actividades anteriores usaba ciertos términos en itálicas. Y uno de los términos en itálicas que usamos mucho es software. En las actividades del módulo 1, software todas las veces está en itálicas. Ustedes van también a escuchar que mucha gente le dice bastardillas. Es lo mismo. Bien, cuando nosotros usamos un término de otra lengua, lo ponemos en itálicas. Por eso está software siempre citado en itálicas. También tienen un ejercicio, porque van a ver que en algunos textos que tienen que ver con el área de las ciencias exactas, de la ingeniería y de la agrimensura, el uso de las itálicas y de las comillas es bastante cercano. Usan casi los mismos efectos. Entonces, hay un ejercicio particular que está destinado al uso de itálicas y de comillas, particularmente en este módulo. Bien. Una aclaración. Supongamos que ustedes usan las comillas en lugar de la itálica. No pueden usar indistintamente cuando escriben itálicas o comillas. Si toman un criterio, lo mantienen durante todo el texto, durante todo su escrito académico. Si no pueden ir cambiando el criterio de uso de itálicas y comillas. ¿Bien? Perfecto. ¿Para qué otra cosa usamos la itálica? Para citar los títulos, ¿sí? De las obras de donde sacamos el texto que estamos citando. En este caso es un texto de una revista que yo usé para trabajar en el módulo de trabajo número 3, que hablamos de gas natural licuado. Bien. La revista es la revista de ingeniería industrial. Entonces, ¿de dónde saca el texto? Está escrito en itálicas, ¿sí? Si nosotros hubiésemos usado un libro, hubiésemos puesto el nombre del libro en itálicas. ¿Bien? Para eso usamos la itálica. Ahora bien. Yo les dije que hay un ejercicio bien específico de itálicas y comillas porque utilizamos la comilla principal para marcar la presencia de otras voces. Es decir, cuando nosotros le damos paso en nuestro escrito a la voz de un autor, de alguien autorizado con nuestro campo de saber, tenemos que marcarlo. Este es el caso, por ejemplo, Eloer en 1736 estableció que modelar un problema, y ahí yo estoy citando tal cual lo que dijo Eloer. Eloer consiste en definir una representación para un problema dado que permita visualizar mejor los datos y sus relaciones. ¿Bien? Eso que yo copié literalmente del texto de Euler, lo marqué con las comillas y lo copié literal. No alteré, pero ustedes van a decir, bueno, hay algo ahí que me resulta raro en ese ejemplo. Como era demasiado largo para la diapositiva, lo que hice fue cortarlo. Escripé un fragmento y lo marqué. Dejé una marca para mi interlocutor que sabe que en ese espacio en el que están los tres puntos suspensivos con los paréntesis, falta un fragmento. ¿Bien? El resto está copiado tal cual. ¿Sí? Siempre que cito, no modifico lo que cito, lo copio de manera literal. Sí puedo marcar que por cuestiones de espacio, por cuestiones de pertinencia, extirpé un fragmento. ¿Bien? Ahora, ¿para qué otras cosas se utilizan las comillas? Nosotros lo podemos hacer para marcar una distancia entre un término que se considera parcialmente inadecuado, quizás coloquial, metafórico, irónico. Y con respecto a estos usos, es que ustedes tienen ahí un ejercicio en las actividades que se les van a habilitar mañana. ¿Bien? Bien. Nosotros trabajamos hasta acá cómo organizar las frases y nosotros después tenemos que revisar cómo vamos a organizar globalmente nuestro discurso. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar, nuestro discurso no va a ser un bloque, vamos a trabajar después en dividir, en escindir nuestro discurso en unidades menores, que son los párrafos, ¿sí? Que marcan diferentes momentos de lectura. Entonces, es importante que en este momento ustedes piensen que las frases no están unidas de una manera, digamos, colocadas a continuación, de una manera seguida, lineal, ¿sí? Sin relieve, sin depresiones, sino justamente que están organizadas en unidades temáticas, que son los párrafos en momentos de lectura. Entonces, con respecto a la organización global del discurso, también hay un ejercicio particular, ¿sí? Que tiene que ver con el uso del punto y aparte, es decir, con la organización en párrafos. ¿Bien? De la puntuación para introducir las voces ajenas. Y acá quiero hacer, digamos, una pausa, que trabajemos. Es una cuestión de suma importancia el uso de la universidad. Y nosotros siempre tenemos que dejar en claro que lo que estamos tomando es una voz ajena, necesitamos citarnos, ¿bien? Poner en escena, siempre en un escrito académico, vamos a estar poniendo en escena voces autorizadas, ¿sí? Las vamos a poner a dialogar, vamos a poner a dialogar, ya sea con el problema de trabajo que estemos revisando, pero siempre van a estar dirigidas por nuestra propia voz. Entonces, tenemos que dejar bien en claro. Y para eso, nosotros nos vamos a utilizar, si queremos usar una textual, literal, la comilla. ¿Sí? Siempre que citamos, vamos a decir. Después, ¿por qué es necesario que hagamos esto? ¿Por qué hago un, por qué me detengo? Porque nosotros tenemos que evitar, que tener en cuenta, prevenir todo tipo de situación en la que pueda darse a entender que es un plagio. Por eso, siempre hay que marcar, demarcar dentro del texto, cuál es la voz propia y cuáles son las voces ajenas que dialogan dentro de nuestro discurso. Entonces, para eso, nos vamos a hacer las comillas, ¿sí? De los signos gráficos. ¿Por qué? Porque todo campo de saber, y eso lo hablamos en el primer encuentro, tiene sus propios autores, sus propias bibliografías, sus centros de investigación, ¿bien? Voces que ustedes tienen que tomar. Ya van a ir viendo dentro del campo de saber, que tiene que ver con las ciencias exactas, con la ingeniería y con la dimensura, cuáles son las voces autorizadas y cuáles no. ¿Bien? Entonces, si nosotros hablamos de voces autorizadas, de campo de saber, ¿sí? De campo de saber específico, tenemos que saber que cada campo de saber específico también tiene sus funciones, tiene sus espacios. El primero dice instituir los sujetos autorizados. Que es esto mismo de lo que venimos hablando. Es decir, establecer cuáles van a ser la bibliografía, los sujetos autorizados que nosotros podemos citar, referenciar para un tema. Si ustedes tienen que trabajar en cálculo para construcción, van a tener ciertos autores, cierta bibliografía, que ese campo de saber toma como sujeto autorizado para trabajar sobre eso. Lo mismo es si ustedes tienen que, no sé, referenciar algo sobre una ley de la física. Van a trabajar con ciertos sujetos autorizados a partir de cierta bibliografía. ¿Muy bien? De la misma manera van a trabajar los temas y las formas legítimas de tratarlos, ¿sí? Cada campo de disciplinario, cada campo de saber, va a determinar qué puede ser un problema de investigación, un problema de desarrollar, y cuáles son las herramientas para poder abordarlos. ¿Bien? Con respecto a este tema, ustedes la próxima semana, es decir, en los materiales de trabajo número 6, van a tener una ayuda memoria, aparte del material de lectura que normalmente publicamos, que habla sobre todas estas cuestiones, es decir, qué herramientas son válidas para el trabajo, para citar, por ejemplo. ¿Bien? En las, dentro de las clases, en las clases de consulta, en los programas, pero no otros espacios, no vamos a citar otras cosas. Eso va a depender de cada campo disciplinar. Para eso, hay una ayuda memoria donde se detalla perfecto cada una de los, de las herramientas que son válidas para ser citadas, para ser consultadas. Si ustedes lo leen y ven que hay algo que les queda en la duda, nos consultan, nos escriben a través del aula y luego lo vamos charlando. Bien. Pero sí, préstenle especial atención a esa ayuda memoria, porque la verdad que es muy claro y va a dejar bien en claro esto que les estoy diciendo. Bien. Fíjense, organizar los modos legítimos de decir. Es decir, plantear, organizar, establecer las formas de nombrar, de enunciar. Es decir, pensemos lo siguiente. ¿Ustedes creerían correcto un texto donde dice que un ingeniero cree que un cálculo para hormigón armado tiene que ser de cierta manera? ¿Sí? ¿Se cree? Nosotros ya empezamos a dudar de ese ingeniero que escribió ese texto. Dice que cree que puede ser en realidad ese modo de decir no es correcto para este espacio disciplinar, para este... Bueno, espacio, sí, espacio disciplinar. Bueno, nosotros en ese caso seríamos, tal ingeniero establece que para una construcción de tantos kilos el cemento, el hormigón armado tiene que ser de tal manera, ¿sí? Ahora, si establece, si plantea, si afirma que el modo de decir es diferente. Y ahí estamos sobre una cuestión un poco más correcta con respecto al modo de decir, a los modos de decir de nuestro saber disciplinar. ¿Bien? El último de los ítems, recortar y establecer los límites. Bueno, ¿los límites de qué? ¿Sí? Del propio saber, del propio campo disciplinar. Es decir, quién permanece adentro, quién queda por fuera de la institución. ¿Bien? A partir de lo que ella misma, de lo que la institución misma genera. Y acá nosotros vamos a empezar a, cuando ustedes empiecen a recorrer temas avanzados en la vida universitaria, van a empezar a reconocer los sistemas de becas, los sistemas de subsidios a centros de investigación, las acreditaciones de carrera, las evaluaciones de programa, la admisión a programas editoriales. Entonces, la misma institución va estableciendo esos espacios para empezar a pertenecer. Ustedes se van a ir dando cuenta de su pertenencia en las clases, en las clases de consulta, ¿sí? Cuando trabajen en las cátedras, ¿bien? Van a ir dándose cuenta de ese lugar que está delimitado por el campo de saber y por la institución a la que ustedes van a pertenecer, que es la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrímeros Sula. Bueno, entonces, ustedes ya empezaron a pertenecer a este espacio, ¿sí? En el mismo momento en el que comenzaron a cursar este módulo, empezaron a desarrollarse, ¿sí? no solo en las competencias que tienen que ver con el campo disciplinar, sino también con la lectura y la escritura académico-científica en relación a este campo disciplinar. Entonces, para terminar, estamos, mira, excelente con el tiempo, ya me quedan cinco minutitos para las consultas, lo que quiero es darles la bienvenida entonces a la vida universitaria, lo que arrancaron con este módulo, y bueno, desearles que la disfruten tanto como la hemos disfrutado nosotras que estamos de este lado. ¿Bien? ¿Si hay alguna consulta? ¿No tenemos consultas? Bueno, estamos bárbaros con el tiempo porque más o menos son 50 minutos y dejé los últimos minutos para consultas, entonces, reitero. La semana, perdón, mañana van a tener disponible lo que corresponde a la semana 5, el módulo 5 de trabajo con sus actividades. Si tienen dudas, si hay algo que van a resolver y tenían súper claro y cuando lo van a resolver no están, se dan cuenta de que no estaba tan claro, nos escriben por el audio. Lo mismo, la otra semana van a tener los materiales de trabajo 6 con sus actividades, recuerden leer la ayuda memoria que les recomendé y tenerlo siempre a mano. Bueno, espero que hayan disfrutado y que esta sea una herramienta, lo que es una herramienta muy valiosa, la van a poder aprovechar y utilizar durante todo su paso por la universidad. Así que, les deseo una excelente carrera. Bueno, nos vemos. Adiós. Gracias.